Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Williams Bueno, el equipo Williams ha confirmado el regreso del experimentado brasileño Felipe Massa quien el año pasado ya anunció su retirada y volvió su retirada fue muy corta porque como sabemos Felipe Massa el año pasado se retiró de la Fórmula 1 y volvió a la Fórmula 1 de la mano de Williams y podría haber protagonizado una de las retiradas más cortas de la Fórmula 1 esta es una de las retiradas más cortas que se ha hecho en la Fórmula 1 y bueno, espero que Felipe Massa tenga buenos resultados y bueno, espero que su coche sea muy fiable y bueno, esto me despido, nos vemos en otro video soy Felipe Massa de F1, adiós que me fuera aquí